Les presentamos las noticias de hoy viernes 7 de abril. Iglesia Católica pide políticas más humanas para migrantes que cruzan México. La Iglesia Católica del Estado de Chiapas, suroeste de México, pidió al gobierno mexicano poner fin a la violencia y llevar a la práctica políticas migratorias más humanas para los migrantes que cruzan por el país. Esto tras el incendio del pasado 27 de marzo de una estación migratoria en Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes. Piloto de un carro atropella a un motorista en el anillo periférico y muere. Un hombre aún no identificado que conducía una motocicleta por el anillo periférico murió después de haber sido colisionado por el piloto de otro vehículo que continuó su marcha. El cadáver del sujeto quedó debajo del paso a desnivel de Novicentro, zona 11 de la capital. El informe preliminar de los bomberos voluntarios es que el motorista sufrió múltiples fracturas y al ser evaluado se determinó que había fallecido. Localizan y rescatan a 35 migrantes centroamericanos más en México, informa la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, México, informa en sus cuentas oficiales que se ha localizado y rescatado a 35 personas migrantes que aparentemente son de países centroamericanos. Las hayan en San Luis Potosí. De acuerdo con las autoridades mexicanas, con el apoyo enviado de helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y del gobierno del Estado localizaron y pusieron en resguardo a los migrantes centroamericanos. Mueren cuatro personas al estrellarse una avioneta en la costa oeste de Florida. Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres que viajaron a Florida a Estados Unidos desde el estado de Indiana fallecieron en un posible accidente aéreo en aguas cercanas a la costa floridana del Golfo de México. Un siniestro cuyas circunstancias están bajo investigación, informaron las autoridades. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Telecruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.